hola qué tal buenos días buenos días mi gente bella preciosa qué tal cómo están todos ustedes que me siguen a través de las redes sociales bendiciones para todos ustedes que están por ahí activo a esta hora de la mañana así es como se ve hoy día 4 sí como se ve si el ambiente aquí en playa cabarete un poco nublado el cielo nublado pero la gente han venido a disfrutar de un ambiente sano y agradable estamos aquí pues aquí desde playa cabarete cabarete centro señores muy activo así se ve el ambiente nublado desde esta hermosa playa playa cabarete cabarete centro bendiciones para todos ustedes que están activos siguiendo nuestro importante medio de comunicación cabarete sano seguimos activo con las informaciones trayéndole como siempre lo que ocurre aquí en el resto del mundo qué tal qué tal cómo están todos ustedes que están por ahí tranquilito la gente siempre resolviendo disfrutar de esta hermosa playa playa cabarete como siempre una playa auténtica cabarete es único bendiciones para todos ustedes que están por ahí siempre siguiendo nuestras informaciones un contenido con mucho cariño para ustedes así se ve playa cabarete hoy temprano un poco nublado pero así seguimos este fin de semana bendiciones para todos díganos desde dónde nos siguen cuéntenos cómo va todo por ahí cómo está su entorno aquí estamos desde playa cabarete hoy sábado hoy es día 4 de marzo señores ambiente por aquí tranquilo